hola amigos sean bienvenidos al nuevo vídeo del día de hoy hoy vamos a hablar sobre el pez cíclido loro polar blue un pez muy llamativo para sus acuarios muy bonito aquí les voy a explicar un poco sobre él qué es lo que necesitan para mantenerlos en su acuario qué tipo de acuario tienen que tener para mantener este tipo de pez y de dónde viene su especie espero que les guste y espero que terminen de ver este vídeo para que ustedes puedan ver y aprender un poco más de este hermoso cíclido el pez cíclido loro polar blue este pez es muy bonito gracias a sus colores y también porque viene de la familia de los cíclidos y los cíclidos son peces exóticos y creídos en el negocio de los acuarios gracias a su personalidad estilo de vida y apariencia el pez cíclido loro polar blue también conocido como pez polar blue es un pez híbrido creado mediante el cruce de cíclidos sanguíneos como los loros con cíclidos convictos este es el cruce que tiene estos peces son muy fáciles de mantener y cuidar pero tienen tendencias agresivas vamos a hablar un poco de las características del pez polar blue las medidas o el tamaño que puede llegar a tener ya adulto son de 3 a 4 pulgadas y casi 5 pulgadas en un entorno ideal también la dieta del pez polar blue es dieta omnívora también el tipo de crianza de estos peces es que cuando ustedes tienen una pareja ellos ponen huevos y de ahí ellos los cuidan hasta que llegan a tener alevines después de ahí ellos mismos crían a sus alevines hasta que llegan a un tamaño donde ellos ya pueden comer por sí solos nadar por sí solos y de ahí los padres dejan la apuesta origen del pez polar blue los cíclidos loro son originarios de taiwán china y se conocen desde los finales del año 1990 y principios de los años 2000 por otro lado el loro azul polar no tiene una fecha exacta de origen pero los aficionados comenzaron a comprobarlo en abundancia en los principios de los años 2000 una de las preguntas que nos hacen es que si los pez polar blue son agresivos estos peces si son agresivos sin embargo los loros polares tienden a ser más tranquilos que otra especie de cíclidos clasificándose como semi agresivos sin embargo la distinción entre agresivo y semi agresivo no hace mucho la diferencia la verdad es que los loros polares son territoriales y atacarán a otros peces especialmente si no hay suficiente espacio ya si ustedes tienen una pecera suficientemente grande donde pueden estar más peces con los polares no hay ningún problema ellos no van a molestarlos no los van a golpear ni nada porque ellos van a nadar tranquilamente en sus espacios y no te molestaran a ningún pez entonces lo recomendable es que tengas una pecera suficientemente grande para mantener a ellos y otro tipo de pez que tú quieras otra de las preguntas que nos hacen es qué tipo de peces pueden estar con ellos ya que son cíclidos lo más recomendable es que lo mantengan con más polares o que los pongan con un pez ángel o varios peces ángeles o cíclidos en centroamericanos también lo recomendable es unos a caras y también bocas de fuego unas lochas también plecos de nariz erizadas guramis gigantes etcétera si ustedes tienen alguna pregunta no duden en dejarlos en los comentarios y yo especialmente les voy a responder y si necesitan ayuda en cómo mantener o qué tipo de comida les pueden dar a este tipo de pez déjenlo en los comentarios y yo felizmente les daré la respuesta y si necesitan ayuda en poner un tanque para este tipo de pez también les puedo ayudar y espero que les gustara este vídeo y también vamos a hacer otro vídeo sobre más peces síganos y suscríbanse a nuestro canal denle like al vídeo y también compártelo con sus familiares y amigos para que este canal crezca y podemos ayudar a más gente como tú gracias y que tengas un buen día